El Antiguiano Turbo Láser Lanza, un extracto musical que los va a espelucar ¡Vamos mi gente! ¡Gózatelo! ¡Hay calor rico bonito! El Antiguiano Turbo Láser Lanza, un extracto musical que los va a espelucar El Antiguiano Turbo Láser Gracias por ver el video. ¡Antillano! ¡El del sonido bacano! 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 ¡Antillano! ¡El del sonido bacano!